Hoy estamos en el imponente Estadio Morumbí. Señoras, señores, esto es Boca Juniors contra River Plate. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro, con absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola Mariano, un saludo para todos. Qué suerte que estén todos allí. Vamos a ver seguro un gran partido. Estos dos equipos son los clubes más grandes de la Argentina. El primer superclásico se jugó hace casi 100 años. Fue victoria para River por 2 a 1. Esta es la alineación para el día de hoy. Questa es la alineación para el día de hoy. Estadio Morumbí., Estadio Morumbí. Estadio Morumbí. Estadio Morumbí. La orden del juez, el partido en marcha. Pablo Pérez. Osvaldo. Pelotazo largo del artero. Teófilo Gutiérrez. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos, imprevisibles. Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Nicolás Moreno. Boca Juniors mantiene la posesión. Pero está lejos del área rival. Pasa a través de la defensa. Lindo pase. Le puede pegar. Ariel Rojas. Mucha marca. Mucha presión. No hay habilidades. Se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. Teófilo Gutiérrez. Lista pelota. La recibe. Esta puede ser. Teófilo Gutiérrez. Viene con la pelota dominada y la pica. Gino Peruzzi. Pablo Pérez. Osvaldo. Está generando un buen ataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bonson va a buscar la cabeza de algún compañero. Centro al área. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Por el momento no pudieron sacarse diferencias. A ver qué hace ahora. Atención. Pablo Pérez. La juega bien hacia adelante. Qué bien lo vio. Intenta. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Fija la defensa. Despeca el balón. Atención. Esta es muy buena. Saca el remate. Gran salvada de la arquera. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero y cero. Empieza la segunda parte. Boca Juniors hizo un gran primer tiempo. Fue claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Ahí está, entró. ¡Gol! Un comienzo fabuloso para el complemento. Número 23. Osvaldo la hizo muy bien. El pase fue perfecto. No hay ninguna duda. Y su compañero supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Boca Juniors anotó el primer gol en este partido definitorio. Empuja el equipo con su juego. ¡Gran pase! Ahí está el pase. ¡Atención! No, no se entendieron esta vez. ¡Monson! ¡Fernando Gago! Parece que salieron del vestuario decididos a ganarlo. Todavía queda mucho, pero es importante marcar en el arranque. Ariel Rojas. Abren el juego con ese pase. Me parece que la quiere enganchar para adentro. La cruzan al medio. No llega nadie. Se valora y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Fernando Gago. Nicolás Lodeira. Abre muy bien la defensa con este pase. Monzón tiene mucho espacio. ¡Atención! Muy flojo ese centro. Imposible de llegar. ¡Atención! Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. ¡Pilotazo largo! Es el banderín del córner. La recibe abierta. Abre bien el balón. Centro al medio. Y prueba de nuevo. ¡Sí! 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 ¡Gol! Inclusive, cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Imposible fallar algo así. ¿O no, Niembro? Teófilo Gutiérrez incluyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. ¡Sí! Sigue el partido. El marcador igualado. Quisiera saber qué va a hacer el director técnico en este momento. ¿Piensa administrar fuerzas para el segundo tiempo o querrá liquidarlo antes? La juego profunda. Saca lejos la pelota de su arco. ¡Sí! 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 Kabenagui, una de las figuras tras su asistencia. Busca un compañero. ¡Monzón! ¡Fernando Lago! ¡Pablo Pérez! ¡Ludeiro! ¡Ya nos queda más tiempo! ¡Esto se termina! ¡Es ahora o nunca, muchachos! ¡Vayan todos al área! ¡Estamos en tiempo adicionado! ¡En cualquier momento se termina! ¡Poncio! ¡Marre fuerte! Mariano, ¿nadie les avisó que el partido se termina? ¡Parece que no tuvieran saco! ¡No han podido romper la igualdad después de 90 minutos! ¡Por eso nos vamos a la larga! ¡Hemos visto un fútbol de gran emoción! ¡Con ambos equipos volcados al ataque! ¡Y se ha podido apreciar la entrega de los jugadores! ¡Terminaron los 90 minutos! ¡Y todo sigue igualado! ¡Nos vamos a la larga!